Venimos de situaciones complicadas, atravesando, bueno, donde las instituciones son muy importantes, ¿no? Y creo que ahí donde está la base y donde va a estar inclusivamente la discusión del país que viene, ¿no? Y de muchos sectores, hablo del Centro Comercial, como también de la Federación Económica, la CAME, puedo nombrar un montón de instituciones que van a ser claves en esas discusiones. Y bueno, nosotros estamos en el trabajo de potenciar al Centro Comercial, ese es el objetivo que nos planteamos desde que yo asumí la conducción de esta comisión directiva que está actualmente. Y lo venimos haciendo, creo que venimos haciendo un buen trabajo en ese sentido, la verdad que con mucho esfuerzo, porque no es fácil, pero se ven los resultados, se ven los resultados y se ven el posicionamiento que tiene el Centro Comercial, que se va fortaleciendo. Cuando hablo de posicionamiento hablo en cantidad de socios, me refiero, ¿no? Más que nada porque una institución crece por sus socios, en este caso nosotros representamos a cuatro sectores re importantes, que son los sectores económicos de la ciudad, y bueno, no es menor, no es un centro comercial que incluye a la parte agropecuaria, a la industrial y a la parte de servicios también. Entonces estamos todos unidos ahí, y además donde el comercio es el eslabón final, ¿no? De siempre todo lo que produce la industria, lo que produce el agro, sale atrás del comercio. Y bueno, entonces, fíjate esta presencia de bomberos acá, las instituciones también trabajamos juntos, esto surgió a propuesta de ellos, de venir a la feria, son instituciones de muchos años en la ciudad, tan importantes, ¿no? También porque en su función y eso. Y lo otro también, volviéndolo al centro comercial, fíjate cómo otras entidades, centros comerciales de la provincia, están tomando acciones de nuestra localidad y las están replicando, porque ven con éxito esta feria navideña, comercios en red, esto que dijiste recién de esta cena, 22 años que no se hacía. Entonces el socio empieza a decir, che, ¿y por qué no se volvió a hacer? Y nosotros tomamos el desafío con mucho riesgo, mucho riesgo, porque, vos lo dijiste al comienzo, es un año que no fue fácil, pero bueno, tuvimos un resultado excelente, seguramente lo volveremos a tener, porque la volveremos a hacer este próximo año, porque es el objetivo de darle continuidad a estas acciones. ¿Me gustó, eh? Sí, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, porque la preparamos también escuchando a lo que la gente esperaba, eso me parece importante. Esta feria navideña también, nosotros hicimos una encuesta el año pasado, cuando terminó la anterior, para saber, che, qué es lo que le había gustado, qué es lo que no deberíamos repetir, en base a eso se tomaron un montón de decisiones, correr los FUCTRAS una cuadra para allá, para extender el circuito y para no generar un corte en el circuito. Son detalles, pero que la gente hoy los va a ver en esta feria, entonces, y yo espero que lo valore y que realmente entienda que es un trabajo el que hay atrás, un estudio también que se hace de mucho tiempo, de organización y eso, y de coordinar un montón de acciones, bueno, que después desembocan en el éxito de estas iniciativas. Hoy nombraban la primera salida esto de darle un perfil turístico a la ciudad, ¿no? Nosotros estamos trabajando con la Cámara Interrena del Turismo, que también nos asociamos este año, ellos también nos asesoraron mucho respecto a esto, vos lo dijiste, hoy nos visita gente de todas las localidades, eso no solamente derrama acá en la feria navideña, sino que para comprar algún un kiosco cuando accede a la ciudad, que para cargar nasta para volver, bueno, recorre, conoce, el día de mañana puede volver a Crespo, dice, che, mirá qué linda ciudad, entonces, esto un efecto dominó, vos lo dijiste, y eso es lo que buscamos, que derramen todos, porque es difícil muchas veces, no podemos traer a todos los comercios de Crespo acá a la feria, por ejemplo, pero sí podemos hacer cosas para que derramen económicamente en los otros comercios que no están incluidos acá en el centro. Tenemos esa tranquilidad, trabajamos, somos una sociedad que trabajamos permanentemente para eso, para vivir tranquilos, para ser cada día más pujantes, porque eso también hace parte de que seamos pujantes, no, porque si existiera, por ejemplo, en esta ciudad tuviéramos problemas de ese tipo, bueno, seguramente no podríamos desarrollar este tipo, o tendríamos que tomar otras medidas, como vos lo dijiste, hoy alguien viene, estaciona tranquilamente, puede dejar a su auto abierto, y no va a tener ningún tipo de problema, entonces, bueno, todas estas acciones, también cuando todo crece, es un efecto dominó, vos lo dijiste también, que, bueno, tira todo para arriba, ¿no? Y eso es lo importante. Balance positivo, entonces, en el año. Un balance súper positivo, obviamente hay cosas en las que tenemos que trabajar, siempre hay cosas para mejorar, siempre hay más cosas, acciones para encarar, digamos, y eso, estamos permanentemente atentos a eso, estamos permanentemente nosotros también atentos a ver cosas positivas de otras localidades para trasladarlas a Crespo, y eso también me parece que es positivo, porque obviamente no tenemos todo lo mejor, y siempre podemos mejorar, y podemos ver iniciativas de otro lado que salen bien, así que el desafío está planteado, invitarlos a que se acerquen a este tipo de eventos, al comerciante, y que se asocie al centro comercial, eso nos hace más fuerte, nos ayuda a que todas estas cosas vayan mejorando, así que, bueno, la invitación está planteada.